Ya estamos de vuelta en Reflejos de mi Estado, seguimos platicando del físico-culturismo y de cómo maneja Víctor su gimnasio, bueno, su entrenamiento, es entrenador, es multifacético, también hace planes de alimentación. ¿Cuál es la diferencia entre planes de alimentación y lo que realiza un nutriólogo que te da una dieta y así? Mira, yo no tengo la licenciatura de nutrición, de licenciado en nutrición, por lo cual no puedo dar una dieta como tal. Tengo el conocimiento de cómo calcular las calorías, de cómo hacer un déficit calórico, que es restándole calorías al cuerpo de su día a día para que tenga una baja de grasa. Bueno, en este caso, pues las mujeres siempre quieren cintura, glúteos y piernas, ¿no? Ajá. Entonces, este... Y ahí te enfocas en las mujeres. Te enfoco en eso, que se vean, este, pues con los glúteos, este... Firmes. Firmes. La cintura que se les haga más pequeña y que las piernas se les tonifiquen. Y eso también va, o sea, va de la mano con lo de la dieta. Sí, todo eso va de la mano con la preparación de la comida, sí. ¿En serio? La comida la podemos adaptar. A ver, que Chava quiere glúteos grandes. Este... ¿Qué se come para tener glúteos grandes? Mira, para tener... O firmes. Dejo no grandes porque estás así y todo. Lo que yo conozco, para tener un crecimiento muscular requieres ingerir... Proteína. Mínimo 1.5 de proteína por cada kilo de peso, ¿sí? Eso es como para mantener... ¿1.5 gramos? Gramos de proteína por cada kilo de peso. Ok. Entonces, si tú pesas, digamos... 56. 56 kilos. Lo multiplicas por 1.5 y ya sabes cuántos gramos de proteína requieres consumir al día. Al día. Ok, tienes tus... Tú, digamos, 100 gramos de proteína al día. ¿Cuántas comidas haces? Tres. 33.3 gramos de proteína por comida. Y listo. Ah, ok. Y ya. Sí. O sea, pero no tengo como que empezar por lo que decía de que cada tres horas como. Sí. O sea, eso es por ejemplo... Su preparación y mi preparación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo decidimos. Él quiere ganar más volumen. Quiere ganar más volumen, ajá. Ah. Hay una cosa... Bueno, hay una función del cuerpo que se llama sintetización. Cada tres horas estamos asimilando nutrientes, minerales, proteínas, carbohidratos, calorías, consumo calórico. Ok. Cada tres horas. El cuerpo humano está así. Bueno, estamos diseñados para ser adaptables a cualquier tipo de entorno. Ok. Porque, como por ejemplo, hay gente que duerme durante la mañana y toda la noche... Y toda la noche en la actividad. Ajá. Entonces, esa gente pues se adapta, ¿no? Ok. Se adapta a sus comidas y es lo que te digo, dependiendo de su... De su forma de vida. De su forma de vida, de su ritmo de vida, de su estilo de vida, a eso me adapto. Ok. A eso me adapto y en esa cuestión pues les hago, te digo, la cálculo de calorías. La cálculo de calorías. Que tengan grasa corporal, pues les mantengo los niveles de proteína a un estándar normal. Normal. La carbohidrato normal y les quito un poquito de grasa. Ok. Sí, para que la grasa que tengan... Grasa sana. Grasa sana, sí, sí. Grasas me refiero a... ¡Ay, no! ¡Qué cosi! Sander, este, almendras, cacahuate, todo lo que viene siendo grasas saludables. Ajá. De origen animal o vegetal. Oh, ok. Sí, porque eso es que decía el pozole, las enchiladas, las... Ajá, te digo, hay tablas de equivalencias donde yo me rijo, donde yo, bueno, las veo y digo, bueno, tantas calorías es esto, tanto es esto, tanto es esto. Y se las voy dando. Oye, pero, por ejemplo, bueno, yo he escuchado. La verdad es como que a mí no me conflictó tanto, pero hay mujeres que dicen, yo quiero solo, o sea, marcar musculito. O sea, quiero... Diario llegan de esas. Sí, todos los días. Pero no quiero aumentar. Yo no quiero estar mamada. O sea, mira, en primera, las mujeres no producen testosterona. Ok. Su producción de testosterona es mínima. Las mujeres producen estrógenos. Lo cual, si nosotros como hombres, nos cuesta trabajo subir con comida, con suplementación... Para las mujeres es más difícil. Sí, para las mujeres es muchísimo más complicado. Tienen, aparte, por su regla. Ah, ok. Una vez al mes, su regla. Pues esa cuestión también se requiere llevar, ¿no? Porque ustedes están desechando todo lo del mes, ¿no? Ok. O sea, están desechando todo, 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 y eso se requiere compensar. Entonces... Ah, ok. Ustedes al simple... Hay una descompensación ahí. Sí, sí. Hay una descompensación calórica por el simple hecho de que ustedes menstruan cada mes. Entonces... ¡Guau! Entonces, cuando ves a una mujer, como veíamos ahí en Mr. Pípila, y también estaba la mujer Pípila, porque... Se llama Leslie, es de alumna. Ah, ¿también es tu alumna? Sí, es de alumna y yo la estoy entrenando. Y están los cuerpos de estas mujeres impresionantes y dices... ¡Guau! Sí. ¡Guau! ¡Guau! Y son los cuerpos hermosos de todas las chicas. No sé si lo tienes ahí, este chavita. Y dices... ¡Guau! O sea, yo los veo y digo, no. O sea, ¿cómo será su entrenamiento para tener ese cuerpazo? O sea, y dices, ¡ay, no, es que no quiero estar así! Pues, no, es mucho trabajo, ¿no? Es como el doble de trabajo, ¿o no? Es dependiente, digo, de la persona. Ok. Porque la verdad, los que estamos ahí es porque nos gusta. Sí. O sea, es lo que yo le comento a la gente desde un principio. ¿A qué vienes? Ok. O sea, ¿a qué vienes en realidad? A tomarme fotos en el espejo. Si vienes a tomarte fotos, si vienes a querer cotorrear, si vienes por salud, perfecto, te doy tu rutina y apréndetela y la vas haciendo. A mí solamente pregúntame de las técnicas que vas a hacer, cómo realizarlo bien. Cómo hacer el ejercicio. Oye, también tenemos otros casos de éxito. Tenemos el antes y después de algunos de tus chicos, chicas. A ver, chavita, modelanos, por favor. ¿Qué pasó? Modelanos, chava. Entrusta, please. Con aceite de coco. Aceite de coco. Dale sabor. Los dos casos de éxito, chavita. Please. Ya lo estabas pasando antes y después y todo. O sea, sí, es un trabajo. Tenemos que... Dos minutos, chava. No, espérame. Espérame, espérame, espérame. La autoestima, ¿cómo se modifica? Mira, eso es... A mí me gusta inspirarlos, te digo, de esta manera. Bueno, lo hice principalmente por dos personas, esto que hice ahorita. Lo de competir lo hice por mis alumnos. ¿En serio? Sí. ¿Para motivarlos? Para motivarlos y enseñarles, demostrarles que todo se puede desde la constancia, perseverancia, constancia y todo ese tipo de valores. Yo los amo a mis alumnos, les digo siempre, siempre, desde que llegan al gimnasio, un abrazo, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Y a veces pues llegan unos enojados, unos alegres, dependiendo. Como chava, sin comer. Llegan de todo, ¿no? O sea, llegan con sus energías. Yo solo te digo, soy muy espiritual. Entonces llegan y digo, ok, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás así? O sea, te involucras en sus emociones, en cómo están. Me involucro en sus emociones, me involucro en su vida. En su vida. Soy su entrenador, soy su coach, pero también estoy ahí para apoyarlos en lo que ellos me pidan y me requieran. Ok. Sí. Ellos al, este, es algo significativo el pago para mí, porque a mí me encanta hacerlo. Yo se los regalaría. Sí, yo se los regalaría de mi corazón, porque me gusta inspirar y apoyar a la gente. Qué padrísimo. Pero no lo valora. ¡Ah! ¡Tararararar! No, qué cosa, no, 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 no. En realidad le he regalado mucho trabajo a mucha gente, mucho tiempo. Claro, es que el gimnasio es una cosa, el ejercicio es una cosa que si no eres constante, ay, no, es bien duro. A mí, por ejemplo, eso me molestaba, que, ok, pásame una dieta, que pásame un entrenamiento, ok, perfecto. Y ya no lo sigues. Ahí está. No, es que... Y a las dos semanas, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el entrenamiento? ¿Dónde está la dieta? Es que, ok, no te vuelvo a regalar nada. Discúlpame, pero no te vuelvo a regalar nada. Si quieres volver a entrar conmigo, te voy a cobrar. ¿Por qué? Porque no valoran las cosas. Ok. Se las doy gratis, se las doy este con... De corazón. De corazón. Y qué chiste tiene, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con él, pues, y su dedicación, su entrega, no manches, sin problemas, hasta ten, ahí te va la proteína, ahí te van los aminoácidos, el óxido, ahí te va el café, te van mis técnicas, ahí te doy lo que estudio, lo que me aprendo, todo, todo, todo. Ok. ¿Y si no se ven resultados? Mira, si no se ven resultados es porque no hacen bien las cosas. Los resultados hablan por sí solos. Exacto. Y, por ejemplo, yo se lo demostré, los resultados hablan por sí solos dependiendo de cómo hagan las cosas. Claro. Sí, las cosas son o no son. Vale. Sí, lo haces bien o no lo haces bien. Es que luego también hay gente que se come una galleta y sube tres kilos. ¡Oye, Víctor! Eso es lo que se hace en general, pero se come más de una galleta, sí. Sí, sí, eso es desnodo. Víctor, que ya se tienen que ir a comer porque ya es su hora de la proteína. O sea, es que están con cronómetro estos muchachos. Les agradecemos mucho que estén aquí en Reflejos de mi Estado. ¿Dónde los podemos encontrar? Mira, nos pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como Víctor Cardiel Trainer en Facebook, en Instagram, Víctor Cardiel Trainer y mi página de Facebook, Víctor Cardiel. Ok, Víctor, muchas gracias. Exactamente. Ya me pueden encontrar en Facebook como Jorge Santana o en Instagram como Santana.02. Ok, entonces si yo quiero que me vaya a la competencia, ¿te busco en Calas Gym o te busco en tu perfil o cómo te busco? Sí, 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 o igual pueden mandarme WhatsApp. Ah, perfecto. Si no tengo ningún problema, les digo, estoy abierto a apoyarlos a todos. Apoyar. A quien sea. A que todos sean hermosos en su cuerpo, ya es en su alma, no. A que se unan a nuestro team, a nuestra familia. A nuestra familia, que más que nada team, somos una familia. Exactamente. Excelente. Mucho éxito, Víctor, que ganes esto y tú también, que Jorge, mira, que sigas, mira, creciendo. Pero así puro power, ¿eh? Nada más y la panza. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les agradecemos a Chavita, a todo el equipo. Les mandamos un beso. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Chavita, 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 ch